Por San Juan estamos haciendo Salty Bites Que rico Esto va a quedar delicioso ¿Te imaginas con un ponche? Que rico Pero vamos a hacer ponche ¿De qué va a ser el ponche? Va a ser de PDM o Protein Remix con chai Té de chai Un ponche de chai latte Así es Eso, que rico Mira, solo para las personas que hoy ¿Y si le ponemos batida de café más? No, solo así Un poquito aquí Ya está Volvemos en breve Salty Bites ¿Qué tiene? Esta Salty Bites está preparada con Dos cucharas de PPP o Proteína Natural Tiene un huevo Tiene tres cucharas de avena Tiene dos cucharas de requesón Tiene sal pimienta a gusto Y tiene un trocito de salchicha al medio Pregunta incómoda, Jim, que sepas la respuesta ¿Esto es solo por San Juan o lo vamos a empezar a hacer todos los días? Solo por San Juan Excepto por la salchicha Que la vamos a hacer todos los días los Bites Dulces y salados Buenísimo A disfrutar Feliz San Juan para todos